Había una vez un antiguo libro que fue encontrado en una biblioteca, abandonada. El libro tenía un espectro siniestro, y en su cubierta se podía ver un símbolo extraño que parecía haber sido tallado con sangre. La leyenda decía que este libro estaba maldito, y que cualquier persona que lo leyera estaría condenada a una vida de maldiciones y horrores. Un estudiante universitario llamado Alex encontró un libro y fascinado por su aspecto macabro, lo llevó a casa. Pero a medida que comenzó a leer las páginas, su vida comenzó a demorarse. Y empezó a tener pesadillas horribles cada noche, en las que se veía atrapado en un mundo oscuro y aterrador. Pronto la maldición del libro comenzó a hacer efecto a todo lo que estaba cerca de Alex. Sus amigos comenzaron a enfermar y a morir, en extrañas circunstancias, y su familia se vio envuelta en tragedias inexplicables. Alex intentó deshacerse del libro, maldito, pero siempre volvía a aparecer en su posición, como si tuviera destinado a tomarlo para siempre. Finalmente, Alex decidió quemar el libro, pero al hacerlo, liberó una maldición aún más poderosa. La casa comenzó a temblar y las paredes se abrieron, revelando una dimensión infernal. Alex nunca se recuperó de la experiencia y se dice que su alma sigue atrapada en esa dimensión oscura, condenado a sufrir por toda la eternidad. No te pierdas ni un solo video, suscríbete a mi canal de YouTube, ahora mismo y sé parte de nuestra comunidad de seguidores fieles.